Saludos a todos, todos los numismáticos y los que próximamente se van a estar suscribiendo. Muchas gracias, y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1957, el Roosevelt Dime, y les daré varios precios. De hecho, gracias al señor Ignacio Vargas que me ha donado esta moneda y he podido hacer mejores videos con todas estas monedas de varias donaciones que me han estado dando. Recuerden que las monedas Roosevelt Dime de 1957 tienen valor como moneda numismática de acuerdo a su grado. Les muestro en pantalla las especificaciones de esta preciosa moneda. Como pueden ver, es una moneda de 10 centavos de 1957. Su valor que predomina es de 10 centavos, pero recuerden que el valor va a depender del grado y condiciones. Tiene un dólar y 75 centavos aproximados. La moneda que se ve en pantalla es la de 1957 sin el acuñamiento de seca que fue producida en la casa de la moneda de Filadelfia. Esta moneda en circulación vale al menos su peso en plata. El valor de función de plata para esta moneda es como dije anteriormente, un dólar y 75 centavos aproximadamente. Le estoy colocando la fecha porque sabemos que las onzas, los precios de spot de plata pueden variar de acuerdo al día. Las monedas de 1957 que provienen de la casa de la moneda de Denver tienen valores similares y me refiero en su grado o condición. Sin embargo, si la moneda estuviera sin circular, el precio es de alrededor de $3 a $4 por monedas con un grado más o menos de MS63. Pero si su grado es mejor sin circular, con un grado de MS65 pudiera venderse por alrededor de $6 o $7. Ya si las monedas son de prueba y estas vienen en set, se verá sin el acuñamiento de seca y cada una de ellas está valorada alrededor de $5 en condiciones de PR65. Ya si son un set, su valor será mayor. Como pueden ver en pantalla, un set está aproximadamente en $32.62, pero si van a otro sitio web, puede ser que el valor va a variar dependiendo quién lo venda. Ahora, si la moneda se ha subastado, como pueden ver en pantalla, esta moneda que es de prueba y es una moneda de 1957 Roosevelt Dine de prueba, si van a ver el acceso a la moneda de CACAMIO, calificado como PR69 y certificado por PCGS, se vendió el 7 de febrero del 2021 por $664. Si desean más información, Pueden ir a la cajita de información y encontrar algunos sitios web numismáticos. Espero que les haya agradado este video. Si ha sido así, apreciaría que comentaran y le dieran un like y sobre todo que compartan mis videos en sus redes sociales, que es de mucha ayuda para el canal. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias!